Ok chicos, estamos en la segunda parte de Massive Ball, vamos a hablar de las renovaciones, los movimientos de esta agencia libre 2022, verano, Summer. Ok, creo que hay que empezar por este movimiento que lleva a Ricky Rubio de vuelta a los Cleveland Cavaliers, nuestro español favorito, ahora mismo la NBA. Vuelve a casa, por así decirlo, tras haber sido cortado el año pasado por esa lesión que tuvo de cruzado. Bueno, creo, si no me corrige Javi, porque lo hemos visto aquí de soslayo, 11 millones por un año. ¿Estoy en lo correcto? No, no, 18 por 3 o algo así creo que ha sido. Estoy seguro. Sí. Pues mejor para mí. Eso he leído yo, pero lo he leído un poco por encima. Ahora te lo confirmo, tú sigue. Confirma a mí si quieres. Bueno, me alegro. Si es un año, pues bueno, no está mal porque es una lesión grave. Y si son 3, pues mejor para él, porque al final te garantiza el futuro. Confirmado. 3 años. 8 con 4 por 3. Ah, mira, pues coño, pues se han portado bastante bien los Cavs. ¿A quién le he puesto yo 11? Además que lo tenía apuntado. O la Dipo. O la Dipo es justo ese contrato que dices. Entonces debo tener todo hacia abajo. Bueno, bien. Vaya Cristo, me he preparado. Bien. ¿Qué te parece esta renovación merecida para Ricky? Yo creo que sí, porque jugó muy bien. Bueno, por fin encuentra un hogar, ¿no? Por fin encuentra un hogar. Por fin hay una franquicia que se compromete con él a pesar de que se haya lesionado, ¿no? Porque yo creo que es un poco lo que, sobre todo, un poco había tenido mala suerte Ricky. A pesar de jugar bien o de demostrar ciertas cosas, siempre las franquicias lo habían utilizado como moneda de cambio o cuando ya no nos vales, fuera. Y parece que Cleveland se compromete con él a pesar de esa lesión gravísima. Le da un dinero que está bien para ya lo veterano que es y la lesión que ha tenido. Y creo que además Ricky también desde el principio ha dejado muy claro que primero no le importó, digamos, que le traspasasen a Indiana para conseguir a este, a Karis Levert. Y después que ha dejado muy claro que a él lo que le gustaría es tener una estabilidad. Y en Cleveland parece que está muy contento. Así que mira, nos alegramos bastante por él. Y me sorprende esto de tres años, la verdad. Bueno, hay que hablar obligatoriamente del contrato de Nikola Jokic. El actual MVP two-time, MVP de la temporada, firma, a ver si lo tengo bien este, 261 millones por cinco años, contrato más lucrativo de la historia. A ver, podemos decir que es una barbaridad de dinero, pero es lo que se merece. Tal y como están las cosas, si es lo máximo que puedes ganar, es lo que te van a dar. ¿Tienes algo que añadir aquí? Cinco años para Jokic, correcto. La nueva era, a mí me llama mucho más la atención el de Bill. Ay, ay, ay. Jokic al final es dos veces MVP, pero el de Bill son 250 por 5, que es prácticamente igual. Y salvo que acabe siendo traspasado dentro de poco de Wizards, ya lo tenemos ahí condenado a esa falta de, lo decía el otro día Joe Pujal, que le debe gustar mucho ir a ver los monumentos y los museos en Washington y a tomarse el café con el presidente de la Casa Blanca, porque es increíble. Bradley Bill, 251 millones por cinco años, que podía firmar esta extensión por haber sido un jugador que ha sido All-NBA y todas estas cosas. Supermáximo. Y yo te voy a decir una cosa, simplemente tengo apuntado esto para reflexionar contigo y con todos los suscriptores. Los Wizards han tenido el contrato de John Wall, que ha sido un contrato, pues ya sabéis cómo ha sido, horrible. Visto lo visto. Han tenido contratos como el de Bertans, ahora tienen el contrato de Bill. ¿Quién chorra está moviendo los hilos? ¿Eh? ¿Han tenido el de Westbrook? ¿Quién chorra está moviendo los hilos aquí? Porque está zumbado. Sin más. Pero han salido bastante bien de esas situaciones, porque a Wall lo cambian por Westbrook, a Westbrook luego lo cambian por un paquete de los Lakers, el que no se llevan mucho, pero se llevan más que lo que ha acabado siendo Westbrook, se llevaron a Kutma, que parece que ahí lo tienen y están contentos con él, se han llevado a KCP, que luego ahora lo han convertido en otras cosas. Dan mal los contratos, pero tampoco se mueven tan mal como podrían moverse. Mi pregunta es, ¿tú crees que Bradley Bill dentro de tres años va a ser uno de los contratos más tóxicos de la liga? Me parece que sobre todo es irrelevante, que es quizá lo peor que le se podría decir a Bill. Muy duro. Te vas a quedar ahí pudriéndote de dinero, pero tampoco le importa a nadie. Bien. A ver, este contrato a mí me parece muy bestia. Sion Williamson, 231 millones por cinco años. Que yo te digo, estoy esperando a ver si alguien dice algo. ¿Hay alguna condición para los años? ¿Tiene que jugar un mínimo de partidos? ¿O ha firmado a pelo? Si ha firmado a pelo, estáis locos. ¿Cómo ha ido la cosa? Actualízame aquí. No tengo ni idea, pero... Si no dicen nada, es tal cual. No les quedaba otra. No les quedaba otra porque si no tenías un caso Aiton, que al final a Aiton le está saliendo muy mal, otro día lo hablaremos. Pero si tú sabías o intuías que cualquier otro equipo le podía poner ese dinero en la mesa, tenías que hacerlo porque perder a ese jugador gratis es tirar tu proyecto. Porque al final, quien puede sacarte de pobre es él, nadie más. Entonces, lo demás, bueno, pues como este año, ¿no? Con mucho mérito, competir, tal, pero no te vas a sacar de pobre. Y al final les ha tocado hipotecarse con Sion, que ahora mismo, hoy me parece que es lo que tenían que hacer, pero que igual en unos años... Ese sí que nos puede parecer el contrato más tóxico de toda la NBA. Yo no estoy con eso. Ya sabes que yo soy muy de Sion. Yo creo que han hecho bien las cosas. Estaba hypeando un poco el tema, pero tenías que renovarle. Como sigan esta tónica. Y para mí Pelicans, el año que viene, va a estar muy cerca de competir por semifinales o finales de conferencia. Wow, 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 wow. Ahí, ahí, así te resulto ya y te queda tan hacha. Let's go. Ahí, ahí, ahí. Siguiente contrato, que a mí me toca un poco o no. Los Knicks firman a Jalen Branson por 104 millones. ¿Vale? Cuatro años. Se veía venir. Ya hemos hablado de todo lo que ha pasado antes de todo el preámbulo que ha tenido que ocurrir antes de fichar a este hombre. Los Knicks, y además creo que estamos en la misma situación en cuanto a pensamiento, en cuanto a la opinión sobre este traspaso, sobre esta contratación. Por fin consiguen un base de garantías. Yo creo que está sobrepagado, pero es lo que hay. Creo que han hecho las cosas bien, no de notable, pero bien los Knicks, porque te aseguras un base seguro, fiable, que probablemente tenga bastante más techo, en mi opinión, de lo que pensamos que tiene, porque el tiempo que jugó sin Luka Doncic para mí lo hizo bastante bien. Ahora, que luego yo dentro de tres o cuatro años te diga, no me gusta tener a Jalen Branson para jugar en playoff, porque es demasiado bajito, es una debilidad. Bueno, pero en la situación que están los Knicks, yo creo que no está mal. Dime lo que dices, lo que pienses. Yo estoy contigo, y además creo que es el mítico contrato meme, vamos a decir, que todo el mundo coge, le hace bullying en Twitter, mira que han hecho los Knicks, el ridículo. Pero para mí está bien movido, o sea, los Knicks no tenían mucho más que llevarse, vamos a decir, estás en una posición difícil, nadie quiere ir ahora mismo. Pero que los Knicks están entendiendo, poco a poco, que eso de hacer un espacio salarial brutal para ver si alguien se viene no funciona, que los jugadores ya quieren ir a contextos que compitan desde ya, y de hecho se ha criticado mucho lo que han hecho los Knicks para generar ese espacio. Pero si tú te lo imaginas que fuese un traspaso, los Knicks han dado el P-11 de este año, que no quieres estar desarrollando un jugador joven, vamos a decir. Dos segundas rondas y cuatro jugadores con los que prácticamente no cuentas o no valen mucho, que eran Noel, Berks, y ahora mismo no me acuerdo los otros dos, pero no eran gran cosa. Eso es todo lo que han dado al final los Knicks para llevarse a Branson, imaginándolo en un traspaso, pero saliendo de un equipo mucho mejor que el tuyo, del que no querría irse, un equipo que no iba a aceptar esa oferta. Por lo tanto, tú te has llevado a un mejor jugador, vas a conseguir competir más el año que viene, le pones también a Barret un poco en una mejor situación. Un poco la duda que tengo yo es, y creo que todos los aficionados de los Knicks es, hasta qué punto Branson es tan bueno como lo que están confiando, evidentemente, pero creo que la mejora es innegable. Y mi duda quizá también es cómo van a poder compartir el balón Branson y Barret, que parece que una de las cosas que querían hacer los Knicks era ponerle el balón en las manos a Barret. Pero para mí es un buen movimiento por parte de los Knicks, porque eso del tanqueo sin más, y quedarte picks, y quedarte rondas, y quedarte nadando en el décimo del este, no te va a acercar a tener un mejor proyecto. Y este tipo de movimientos sí te pueden atraer a que los Knicks puedan ser un equipo atractivo, competitivo, y además, una última cosa, los fans también deberían estar contentos porque van a tener más ilusión y más ganas de ver a su equipo. Yo ya lo digo hoy, lo diré cuando hagamos las predicciones de cómo van a quedar cada equipo al final de la temporada. Yo creo que los Knicks van a quedar sextos con este movimiento. Lo cual sería un éxito para ellos, sin duda. Bien, hay algunos otros contratos gordos, como puede ser de Alferni Simons, que lo vamos a pasar un poquito por encima. Cuatro años, 100 millones. Devin Booker ha renovado cuatro años, 221 millones. Y como bien ha dicho antes nuestro amigo Javi, pues parece ser que la Bin ha renovado. ¿Por cuánto, Javi? Me imagino que serán cuatro. Doscientos doce por cinco. Ah, por cinco. Con una opción de jugador, a ver si te la veo, en el último año, si no me equivoco. Lo estoy diciendo así un poco de carrería porque lo he visto mientras grabamos. Te confirmo ahora mismo. Ah, y Nurkic también ha renovado, ¿eh? ¿Cuánto? Te lo confirmo. Zach Lavin, 215 con dos, con Player Option en el quinto. ¿Nurkic? Y Nurkic, cuatro años, 70 millones. Lo cual, como te digo, me hace más difícil que vaya Durant. Porque salvo que todo esto sean sean entrés medio cubiertos, te estás quitando posibilidades de traspasarlos porque una vez que firmas a un jugador ya no lo puedes traspasar hasta diciembre. Ok. Me ha comentado antes... Y te digo una cosa, ¿eh? Por parte de Portland me parece que está bien jugado. Porque eso de esperar ahí un poco a Durant y si no quedarte sin nada, tienes que seguir mejorando el proyecto. Ya que estamos hablando de Portland, Jeremy Grant ha sido traspasado a Portland. No sé exactamente ahora los datos exactos porque fue hace bastante tiempo, bueno, hace una semana o lo que sea. Y no sé, un poquito por encima. ¿Te parece bien esta contratación? A mí me encanta. Ya sabéis que soy muy de Jeremy Grant. Creo que es una buena tercera segunda espada. Ahí está. Y creo que los Blazers están de vuelta. Para mí lo hacen bien los Blazers, pero para mí me dejan la duda también un poco como con Bill y Washington. Estás en un punto del proyecto con tu estrella que todo lo que hagas y no sea ponerle en posición de competir por el anillo es un poco insuficiente. O sea, entiendo el hype y el optimismo y que estén contentos porque van a ser un buen equipo, ¿no? Vamos a decir, yo les veo un poco entre el sexto y el cuarto, sexto y tercero, vamos a decir, del oeste, pero no creo que sean contenders con lo que ya están haciendo. Yo creo, sinceramente, que no puedes pensar en competir duro si tienes a Anfernisimos y a Lillard de backcourt. O sea, si lo de Sigue Maculún era difícil de aguantar, ahora con Anfernisimos esto va a ser aún peor. Pero bueno. Pero es que Lillard tiene ya 32 años, o sea, se le va acabando también. Pero yo espero que en diciembre Anfernis se vaya. Pero bueno. Esperemos. Bien, te voy a dejar un poco las riendas porque si no se nos va a ir de las manos de algunos contratos que quieras destacar de todos los que ha habido. Entonces, el micro es tuyo. Me imagino que quieres hablar de P.J. Tucker. Suéltame tu papo sapa. Nada, lo de P.J. Tucker sorprende. A mí me sorprende bastante, evidentemente, que se vaya de Miami. Y eso habla de que Miami tenía otros planes. Porque Miami yo creo que si hubiese querido le hubiese soltado la pasta porque es fundamental en los hits. O sea, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un jugador élite y que Miami lo haya dejado ir sin plantar cara, vamos a decir, implía que ahí hay cosas que supongo que a medida que vaya pasando el verano se van explicando más. Pero si no, ahora mismo es una L tremenda para Miami porque ahora mismo el bajonazo es tremendo. Por parte de Filadelfia hacen lo que tienen que hacer, me parece, porque tienen que reforzar este proyecto. Es arriesgado, es un contrato arriesgado, porque le estás dando unos 11 millones cuando tenga 40 años y que P.J. Tucker es un jugador que si bien es muy bueno en defensa depende mucho de esas rachas, de estar bien en físico, bien de forma para anotar desde el triple y todo eso, porque en ataque también no es que tenga tampoco tantas armas. Y, bueno, me parece que está bien, pero a mí me sorprende esta fuga de P.J. Tucker a Filadelfia y en Filadelfia, desgraciadamente, a día de hoy me parece que siguen igual, siguen dependiendo mucho de que el termómetro es James Harden. Bueno, yo creo que el año que viene Filadelfia... Es otra de las cosas que me sorprende, haberlo dejado ir a uno de tus máximos rivales. Por eso digo que ahí hay mucha intrahistoria que... Para mí Filadelfia se está moviendo demasiado bien. Yo igual no estás conmigo en esta idea, pero yo creo que Filadelfia está haciendo las cosas como debe. Va a fichar a Denuel House, que bueno, es un jugador secundario, pero creo que está bien, sobre todo porque también conoce a Harden. Yo creo que están haciendo las cosas bien en Filadelfia y sobre todo has conseguido, por así decirlo, conseguido entre comillas que Harden no coja 47 millones. Yo prefería, pues esa es quizá la peor operación de Filadelfia, que no depende de él, porque si Harden coge esos 47 millones, luego lo podría renovar por mucho menos. Y en cambio, vale, no te coge esa opción este año... Pero tienes que confiar que va a jugar mejor. O sea, si no confías en eso, apaga y vámonos. Yo creo, igual esto es una sobrereacción por mi parte, pero creo que ya no va a jugar nunca como para ganar 30 millones al año. Y es un all-in, que me parece bien por Envid, pero el año siguiente, como vuelvan a fracasar, tienes jugadores sobrepagados y muy mayores. Ok. Yo, en cierto momento, me gustaría hablar de los Lakers, porque se están moviendo. No sé si para bien o para mal, pero hay que hablar de los Lakers. Los Lakers han fichado a Demian Jones, que es un pivot que a mí siempre me ha gustado, pero sí que es verdad que nunca ha llegado a lo que la gente esperaba. Pasó por Sacramento, por Golden State Warriors... Bueno, yo creo que es un buen pivot, segundo pivot, tercero. Aloni Walker, un año por 6,5 millones, que es, digamos, el sustituto de Malik Monk, que se ha ido a los Sacramento Kings. Algo que añadir de estos dos jugadores. ¿Te parece bien el fichaje de Monk por los Sacramento Kings? ¿Te la suba? No, me parece bien. Me parece bien por los Kings. Creo que tienen que competir un poco en otro nivel, pero un poco lo mismo que he hecho con los Knicks. Tienes que competir y ya, o sea, y más aún los Kings, que llevan 16 años sin pisar la postemporada. Y por parte de los Lakers, una pérdida potente la de Malik Monk, anunciada. Por eso no duele tanto, ¿no? Porque ya se sabía. Pero, y bueno, ya han fichado un montón de jugadores que no sé si son muy relevantes, porque aquí lo que importa es si consiguen quitarse a Westbrook y traer a Irving. Si hacen eso, va a dar como un poco igual todo lo que traen. Me parecen buenas firmas por meter jugadores atléticos como Toscano y como este tipo de jugadores un poco más currelas que pueden defender y que pueden aguantarles el físico. Y dependiendo de lo que pase con Irving, sacaremos una conclusión o otra. Ok. Te voy a hablar de uno de los fichajes que más me han gustado. Y es Javale Magui. A los Dallas Mavericks. Para mí es un acierto brutal. Porque es exactamente, para mí, el pivot que necesita Luka. Y encima, ahora tienes a Christian Wood, que te da justamente lo que no te da Javale Magui. Si no te apetece jugar de esa forma, por así decirlo. Y prefieres jugar con un pivot como Wood, que está más alejado, puede tirar de tres. Puede tener esa amenaza de Alioub. Yo creo que han hecho las cosas en la posición de pivot perfectas. Y además es lo que estuvimos debatiendo cuando Dallas salió del playoff cuando fue eliminado por los Warriors. Que tenían que reforzar esta posición y lo han hecho para mí perfecto. ¿Qué opinas de estas dos contrataciones? Se han movido muy bien. Dentro de lo que ya han perdido, se han movido bastante bien. Y le han dado un equipo quizá más centrado aún que antes en Luka. Pero con más jugadores de rol secundarios que pueden coger quizá en determinados momentos responsabilidad. A mí me gusta mucho también la firma de Javale Magui. Me gusta mucho. Ok. ¿Alguna cosita más por ahí? Hola, Dipo. Hola, Dipo. ¿Quieres hablar de Hola, Dipo? Bueno, suéltame tú. No, muy breve. Parece que se iba a irse. Ha renovado. Sí, ha renovado por un año. Evidentemente, creo que es que es difícil ahora mismo valorar a Miami porque queda mucho por mover. Pero yo creo que eso aún me refuerza más la teoría de que, evidentemente con todo esto de Durant, pero que Girro puede llegar a salir. Porque no creo que Hola, Dipo, pudiendo haberse ido a otro equipo que le garantizase ser titular, como por ejemplo podría ser un, no sé si Sacramento, Washington que se dijo, quizá Denver. Hay muchos equipos que quizá podían haber querido Hola, Dipo. Él se queda, se queda cobrando más, pero solo por un año. Entonces, lo que va a querer este año ya de sí o sí es cambiar ese rol. Yo no me puedo quedar fuera de la rotación como me habéis hecho otras veces. Y por lo tanto ahí también tiene mucho que moverse. Pero sorpresa porque todos los insiders daban que no volvía, que es una cosa que para otro programa igual nos da. Pero los insiders hay cosas que te dicen todo el rato y de repente ¡pum! En 10 segundos, sorpresa, y hace todo lo que no te habían dicho. Yo te digo una cosa. Cuando quiero ver algún pronóstico, en vez de fijarme en lo que dice la gente, me meto en las casas de apuestas. Me parece bien. Está bien jugado. Porque cuando lo del banquero y tal, parece ser que justo el día anterior cambió todo brutalmente, nadie le hizo mucho caso y al final fijaros lo que pasó, que fue el número uno del draft. Tal cual. Bien. Quiero hablar también de los Pistons, que la verdad hay una cosa un poco extraña, porque han renovado a Marvin Bagley por 37 millones. Tres años, 37 millones. Que Marvin Bagley debe estar diciendo, lo he conseguido. I've made it. 37 millones asegurados en la NBA. Ojito. Un poco sobrepagado, pero bueno. Si confías en él, puede que incluso te salga bien. Han conseguido a Kevin Knox por dos años, tres millones. Nerden Snowels vía traspaso, que me parece un bastante buen jugador para los Pistons. Y Alec Burke, que yo creo que también te puede dar ese pozo y esa veteranía que igual necesitan. Ahora que van a tener a Ivy, sigues con Cunningham. Me imagino que... Bueno, no sé si mencionar a este base francés. Se me ha ido el santo de la cabeza. El santo de... Se me ha ido de la cabeza. ¿Cómo se llama este base francés? Bueno, ya sabemos quién es. Y... Bueno. No estás hablando de Niliquina, ¿no? No. No, coño. Joder, que le gustaba tanto a Kevin O'Connor. Te va a matar. Bueno. ¿En Pistons? Sí. Sigue. No, no me viene. Ahora me vendrá. Y bueno, yo creo que han hecho bien las cosas. Ahí me gustan estas contrataciones. ¿Cómo lo ves tú? A mí me sorprende tanta... O sea, han hecho muy buenas operaciones. Pero me parece que les faltaba el broche de oro, que es de Andre Aiton. ¿Killian Hayes? Y me... Me sorprende... Es verdad, es verdad. Me sorprende mucho la complacencia al final que han tenido como de... Buah. Tenemos aquí un rookie como Duren y ya estoy súper contento. Y no quiero un número uno del draft como de Andre Aiton. Que da igual que le des un máximo, entre comillas, porque son un montón de años que lo vas a tener siendo joven. O sea, si hubiesen conseguido a Andre Aiton, porque te quedas a Duren, te quedas a Marvin Bagley y tal, pero... No sé. Si hubiesen conseguido a Andre Aiton me parece que sería ya un proyectazo. Yo estoy muy en desacuerdo con eso. Yo no le doy un máximo a Aiton ni muerto. ¿Qué tienes que perder siendo Pistons dándole un máximo a Aiton? Tienes que perder... ¿Estás más contento dándole 20 y pico a Marvin Bagley? No, es que le das 10 solo por año, ¿eh? A Bagley. Sí, pero... Bueno, pero digo que estás más contento teniendo a Marvin Bagley y pudiendo... Seguir siendo un equipo que no entra en post-temporada. Yo creo que era la posibilidad ya de dar un salto y decir, desde ya vamos a competir. Y entiendo lo que está, no está mal, pero me parece que se podía haber hecho un upgrade importante. Te lo podías haber llevado gratis porque habían hecho ya el movimiento como para garantizarse ese espacio salarial, moviendo a Jeremy Grant. Y si estamos hablando de que te gusta el techo de Duren, te gusta el techo de Marvin Bagley, ¿cómo no te puede gustar el techo de Aiton jugando con Pistons? Sí, te puede gustar, pero yo lo que no quiero es pagarle tanto. Pero que es un jugador muy joven, o sea, al final no es un contrato que se te vaya a volver tóxico. No vayas tan... O sea, yo si fuera Pistons yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Además me gustó mucho cuando firmaron a... Ayer a Migrant y tal. No vayas tan rápido, no te aceleres, que te aceleras. Espera un poco más. Pilla un par de picks más. No les des presión a estos dos. O sea, dale las llaves del equipo, pero no les des tanta presión. Que el este está demasiado duro y luego ya venimos y luego volvemos. Entonces para mí, el no fichar a Aiton me deja entender, me da a entender que han tenido esta idea y yo estoy muy de acuerdo con ella. Dale un poco más de pozo. No te conviertas en los Cavs del año pasado. Encuentra mejores jugadores, desarrollaros, encuentra drafts y luego ya dentro de un par de años vuelves. Que probablemente ya no esté tan fuerte Miami y algunos otros equipos están... Por ejemplo, Filadelfia probablemente igual está bien, bien. Pero lo mismo Bagley se te rompe y no hace nada. Vale, vale. Lo mismo Rubén no sale tan bien como esperas. Pero tú ya tienes a Kate Cunningham con tres años en la liga. Ya, pero ya tenías, pero con Aiton con un máximo, siendo tan joven, te va a aguantar varios años. Igual no tienes ni que darle el máximo. Tienes que darle cuatro. Estamos hablando de que igual no tienes ni que darle el máximo. Entiendo que se hayan guardado las espaldas, pero ese punto de pasar de un jugador cuando aparentemente nadie quiere ir a Detroit y tienes una opción como esa, a mí me falta un poco de ese. Pero entiendo tu punto. Bien, yo creo que Duren, yo creo que verán a Indon y verán a Duren y dicen, vamos despacio y cocinamos a este o fichamos ya a Aiton. Uno es una realidad y el otro es una promesa. Vale, pero yo ahora mismo prefiero promesas porque me van a dar más drafts. Ok. Ok, pues tienes algún jugador más que quieras destacar. No sé, Payton se ha ido a los Portland Steel Blazers que me imagino que para los Golden State Warriors no será plato de buen gusto. Y Porter a los Raptors. Pero yo creo que para Payton es algo que él tenía que aceptar porque es mucha pasta y son 28 millones por tres años. Bastante pasta sobre todo por donde venía y campeón y con la bolsa llena de billetes ahora mismo este tío. Tiene que estar en el cielo este hombre. Es lo que hay. Y por Porter también. Al final llega un punto en el que te ha revalorizado. Porter además es un jugador muy joven. Recordad que fue número tres del draft y no es ya ningún acabado. Ya ha estado cobrando mínimos. Ha estado un poco medio fuera de la liga, medio dentro. Y cuando por fin ha dado ese paso adelante tiene que volver a firmar un contrato interesante. Y encima ha salido un buen contexto. No tengo muy claro cómo lo van a meter a toda esa gente Toronto Raptors. Porque también han pillado a Tadeo Young, han pillado a Guser, ya tenían ahí a Scottie Barnes. Hay mucho jugador. Pero bueno, por parte de los Warriors ya lo hablaremos porque tienen que volver a reforzarse. Tienen que volver a hacerlo. Se les han ido jugadores importantes que han sido fundamentales en la consecución del anillo. Cuidadito con eso. Escúchame. Lo que necesitan los Warriors es que el menisco de mi hombre... ¿Cómo se llama este? Clay. No, Clay, no. El pivot. Weissman. Que Weissman... Si Weissman está bien, te da igual todo. Te lo digo ya, ¿eh? Bien. Contrata a los mejores médicos, coge plasma de lo que tengas que coger y méteselo ahí en la rodilla hasta que explote. Veo que te gustan mucho los pájaros volando que los que están en tu mano, ¿eh? Sí, sí, me gustan. Te gustan. Oye, por último, porque creo que B.Cow ha puesto a este hombre como jugador más mejorado. En un I told you. Mo Bamba. Tres años, veintidón millones, vuelve a Orlando. Algo que decir. Te la suda. O sea, Orlando se guarda a las espaldas por si acaso explota. Pero a mí esto de pagar a jugadores por lo que pueden ser y no por lo que hayan hecho, no sé hasta... O sea, no me siento del todo cómodo. Son más baratos. Entiendo a la gente que le parezca bien, ¿eh? Son más baratos. No son más baratos porque sale a diez millones y medio por año. O sea, le estás pagando... Está bien. Estás pagando su potencial, pero no lo que ha demostrado. Porque lo que ha demostrado no es para veintiún kilos en dos años. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero si son tres, tú. Si son dos años, igual me caliento yo también. Son dos. Son dos años, veintiún millones. Pues yo creo que aquí pone tres años, veintiún millones. Pues lo tienen mal. NBA Rumors, me cago en la leche. Lo tienes mal. Son veintiún millones por dos años. Vale, vale. Bueno, bien. Pues, bueno. Yo mientras no me pidan más de dos años o veinte millones, se lo hubiera dado. Así que... Ya, sí, sí. Pero que no ha demostrado... O sea, son jugadores igual que lo de Bagley. Son jugadores que, entre comillas, te reflejan la liga, que da igual lo que hagan. Ha habido mucho hype. Y yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza lo que puede llegar a ser Bamba y no lo que es. Que puede ser. Que yo no estoy diciendo que lo que dice Oscar sea una tontería, ni mucho menos. Pero que hoy no lo es. Y ha firmado como si lo fuese. Y si sigue siendo así estos años, es un contrato que, evidentemente, siendo joven, lo puedes mover y todo eso. En ese sentido no está mal. Pero me sorprende que un jugador con lo poco que ha demostrado Bamba se lleve tanto dinero. A mí me parece muy bien jugado por Orlando. Bien. Pues yo creo que hasta aquí vamos a seguir nombrando jugadores. Y con el episodio. Si tienes alguno, habla ahora o calla para siempre. No, no mucho, la verdad. Ludort ha renovado 87 millones por 5 años. Bueno. Bien jugado. También jugado. Y ya está. Y probablemente... Y nada, y todo está a la espera de que se desbloquee lo de KD. Hoy parece que ya, a cuenta gotas, hay equipos que se están moviendo porque les da miedo quedarse sin nada. Y yo creo que es otra de las contrarrelojes a las que va a haber que estar atento él. ¿Qué equipos van a darlo? Todo, absolutamente todo, esperando a ver si se pueden llevar a Durant. Y otros que dicen, oye, que se me van algunos agentes libres, no puedo esperar. Y voy a afirmar ya que, por ejemplo, es lo que está haciendo Portland. Y que tampoco me parece mal. Yo creo que poco a poco, como si fuese un relojito de arena, van a ir cayendo granos y granos. Porque no se puede esperar eternamente y esto se puede alargar mucho. Como caiga la bomba. Nada más acabar el episodio, os mato a todos. Así que nada, vamos a ir dejando aquí, no os decimos nada. Seguidnos en todas las redes sociales, seguid al calor de Miami en Twitter, en el podcast y en todos los sitios. Seguidlo en Twitch igual también. También os podéis seguir a nosotros. Si queréis contenido diario, tenemos la WNBA. Tenemos que, por cierto, estamos haciendo un post de los mejores jugadores de la liga. De las mejores jugadores de la liga. Seguid también a los puretas en podcast y en Spotify y en todos los sitios. Y en YouTube. Y en YouTube, ahora que estamos viendo también, si nos queréis ver los jepetos, podéis apoyarnos económicamente si queréis por Patreon o por Evo. Si nos decimos nada y nos lo decimos todos, se van despidiendo ustedes, vuestros hombres. Javi, desde el calor de Miami. Esperando a KD. Y vuestro hoster, el destrozado Bayoni. Venga chicos, pasadlo bien.